Bueno, venga, va, voy a hablar sobre el equipito. Este team, gente, nace después del regional donde Tank queda top 8. Cuando vi el pick de Salamence me gustó mucho, pero no me gustó cómo estaba hecho ese team. Me pareció un equipo malo, no voy a engañar a nadie. Creo que ese team es malo, pero Tank es un jugador muy bueno, esa es la realidad. Y no me gustó, pues, el Salamence Scar, porque al final no es tan bueno, ¿no? Es decir, Urshifu puede estar cómodo delante de Salamence Scar, esa es la realidad. Pero Urshifu no está cómodo delante de Salamence Rocky Helmet. Rijabum no está cómodo delante de Salamence Rocky Helmet. Entonces, cuando empecé a pensar, dije, quiero intentar counterar el meta, quiero ir un paso por delante. Creo que se puede llegar a hacer, porque hay bastantes cores ya, pistas, que se están jugando y no va a cambiar de cara al internacional. Entonces, escribí, pues, los distintos arquetipos que existían en el meta y dije, vale, voy a jugar 100% Salamence. ¿Por qué? El Salamence habilita una barbaridad de líneas contra Riyah Urshifu, también contra Lando Hans, Hitran también, ¿vale? Lando Hans, Hitran, si tú baiteas el Tera, planta de Hitran, literalmente spameas Air Slash. Estás got. Salamence gana el 1 para el 1 contra Landorus, a base de Ruz, Air Slash, Ruz, Air Slash. Contra Hans ganas el 1 para 1 con el Evespred que tengo yo hecho, sin estar intimidado, le ganas el 1 para 1, ¿vale? En resumen, este set me encantó. Yo quería jugar Hitran Magma Storm, lo tenía clarísimo, creo que Hitran Magma Storm es el mejor Hitran. No tengo ninguna duda, habrá alguien que discrepará conmigo. Y se lo puedo llegar a comprar, ¿no? Pero también depende cuál es tu estilo de juego y a mí me gusta mucho jugar sabiendo que tengo ventaja respecto al rival. ¿A qué me refiero con ventaja respecto al rival? Me refiero a que yo tenga más abanico de opciones, pero el rival tenga menos. Es decir, si tú tienes un Hans que está trapeado, el Hans no cambia y tú puedes literalmente jugar alrededor de eso, ¿vale? ¿A ti no te falló ninguna creo en el combate? Bueno, eso porque no viste mi run, porque fallaron bastantes Magmas. Pero bueno, no me quejo, o sea, sé a lo que me expongo, literalmente. Y aparte que este set de Hitran creo que es sencillamente Salaman Rocky me la pone Koki. God. God, God, ese shitposting, Salaman Rocky me la pone Koki. It's God, cabrón. Bueno, este set de Hitran me encantó precisamente porque el Terragras creo que está muy fuerte en el meta. Más que nada porque lo hace genial contra otro Hitran. Eso para empezar, Hitran, Citrus, Berry, Gan al Mirror de Hitran. Eso es algo muy importante. Aparte te puede ayudar contra Hans. Y algo súper importante, ¿vale? Te puede aguantar un Surging. Si a ti te tira un Surging, un Urshifu con la Citrus, si no es Mystic Water, importante esto, si no ha tirado el Terra, te la aguanta. Contra un Overpond, te ríes de él. Si te sacan un Overpond de fuego y tú tienes el Terra tirado con el Hitran, para eso tienes el pick de Menz. Menz se ríe de Overpond, de Overpond de fuego. Y este Hitran se ríe del Overpond de agua. La verdad que la core defensiva de Don Dozo, Hitran, Menz. Increíble. Otra razón por la Citrus en Hitran. El set inicial, ¿vale? Para que lo sepáis, era Safety Gaggles con Terafeiri. Pero el Safety Gaggles con Terafeiri es un set que está... Está mal. Es subóptimo. Y os explico las siguientes razones por el hecho que yo pienso que es subóptimo. Si tú quieres piquear Hitran delante de Ria Goldengo, tú muchas veces vas a depender de Speeds. Por lo que si tu Hitran no es más rápido que su Ria y su Goldengo, te pueden hacer High Horse, Make it Rain. Algo que conlleva que pierdes a tu Hitran. Y Hitran es matchup de Ria Goldengo a priori. Por lo que el Ceragrass te está habilitando esto. Y ahora alguien me dirá, vale, un abrazo Hugo, muchas gracias, tío. Alguien ahora me dirá, Hitran Teragrass, realmente, si te hacen un Ria Goldengo te pueden hacer YouTube Make it Rain y pierdes. Yo te voy a decir, vale. ¿Puedo llegar a perder al Hitran? Sí. Pero la realidad es la siguiente. El ya no tener High Horse Power me está habilitando muchos más modos de este equipo. Es decir, que él pueda rotar el Ria Boom rival no es del todo malo. Pero que su Ria Goldengo se queden ahí estáticos y yo pueda perder a Hitran directamente sin ningún beneficio es negativo para esto, ¿vale? No sé si se ha entendido, si me he explicado bien. Puede que haya utilizado un wording raro. Pero yo al menos sí que me he entendido. Bueno, aparte del Magma con Citrus, el último razonamiento que quiero puntualizar es que Magma, Citrus, básicamente puedes lanzar varios más, ¿vale? Yo llegué a fallar en un set 3 Magma Storm y mi Hitran seguía vivo. Y aún así lo gané. Eso, sinceramente, me hizo sentir muy bien. Porque gracias a este set he podido pulsar más ese botón. Que es un botón que yo sé que me puede habilitar más victorias, ¿vale? El Dondoso Leftovers, ¿vale? El Dondoso Leftovers Tera Poison. Funcionó God, la verdad, cuando piqué Dondoso con Hitran. Fueron MVPs, o sea... Tendría que ver mi win ratio con el lead de Dondoso Hitran, tengo que verlo. Pero me encantó. Me encantó Dondoso Hitran. Después, Urshidark. Increíble este pico, o sea, creo que es demasiado bueno el puto Urshidark. O sea, no sabéis la cantidad de veces que habré hecho el modo de Dondoso Hitran rilla Urshial detrás. Y sabes que ya has dejado atrapado a un Pokémon, que está dormido ese Pokémon. Y que ese Pokémon, en cuanto entre tu presión ofensiva, tienes un Faka Wicked o un Tera Dark Wicked, más Woodhammer o High Horse, lo que sea. ¿Vale? Una locura. Es demasiado opresivo y este team necesita herramientas al detrás que hagan daño. Pensad que yo tengo una backbone defensiva muy clara, ¿no? Que es Dondoso Hitran Men's. Y después tengo una backbone ofensiva, como es Urshifu, Flutter, Rilla. Que al final son pilares, ¿no? Porque si no tengo fence, este team no funciona. Pero bueno, el Rilla también es otra pieza defensiva, cabe decirlo, ¿vale? Al final no, deja de ser un Pokémon que me habilita mucho posicionamiento en ciertos escenarios. Y no siempre. Yo lidio con Dondoso Hitran. Hice lead muchas veces con Rilla Hitran, Rilla Salamen, Rilla Flutter, Salamens Hitran, Salamens Dondoso, Urshirilla, si no lo he mencionado ya. Hay muchos leads que hice con este team. Hitran, Flutter también. ¿Sirve Heavy Slams si de todas maneras las Flutters...? No, no todos los Flutters caen de dos Wave Crash. A priori sí, pero no todos. Y si ya en Rilla Boom, si ya en Rilla Boom, te puedes recuperar con Grassi Terrain y ya lo mataría. Es Heavy Slams siempre. El Perish del Flutter. Bueno, buena pregunta. Perish del Flutter, gente, ¿para qué lo quiero? Realmente para nada, no lo pulso. Este movimiento es algo que quiero cambiar. Lo tengo clarísimo y sé lo que le puedo llegar a poner. No sé si voy a jugar esto en Polonia. Es posible que lo pueda jugar, más que nada porque no creo que me acabe de dar tiempo a sacar otro team nuevo. Pero hay varias cosas que quiero llegar a modificar. Sí que quiero modificar un par de spreads si acabo jugando esto y a lo mejor algún que otro Tera de este team. ¿Hubiera usado Thunderbolt alguna vez? ¿Thunderbolt o Icey sería la duda? Te lo voy a contestar. Sí, no tengo un problema con mencionártelo. El último move tiene que ser Thunderbolt o Icey Wind. Es uno de esos dos movimientos, ¿vale? Pero no sé, tengo otra idea. Lo estoy hablando con un amigo. A lo mejor juego algo diferente este finde. Me gustaría experimentar algo con Tornurshi o con Goldengo de cara a este fin de semana. Me la pela que lo sepa la gente, o sea, da igual. Al final ya se ha visto prácticamente todo en este meta. Y yo ya este formato lo termino este fin de semana. ¿Ol fue el honor de tu equipo que dijiste en la charla con Chimo y Curvito? Eso no lo voy a convencionar. Más que nada porque puedo dar info de ciertos game plans que no... Eso ya no me interesa. Por cierto, este equipo la semana que viene va a estar en Patreon, ¿vale? Os recuerdo que ahora voy a sacar un Patreon exclusivo donde voy a sacar mis equipos de competiciones. No lo voy a poner a un precio carísimo, pero más que nada es porque quiero que mi Discord, pues sí que tenga ciertos beneficios aquí de las subs de Twitch. Pero no... Hay ciertos equipos que no quiero ponerlos exclusivamente para subs de Twitch. Este equipo me he matado, tío, con este team. Y hay otros teams que también me he matado. Entonces, lo voy a poner en Patreon. Espero que lo entendáis. Y el último pick, ¿vale? Rillaboom. TeraFantasma. Esto me ayudó al fucking Víctor y Carlos. La verdad que TeraGhost fue increíble. Me encantó este TeraGhost en Rilla. Y el High Horse Power, sencillamente MVP. No me gustó nada cuando probé el U-Turn. U-Turn, la verdad que no cuadra con este team. No es un equipo que tú quieras posicionarte con Rilla pulsando ese botón, ¿no? Prefieres literalmente hacer el cambio directo y ya está. A ver, cabe decir que en alguna otra situación vendría bien, sí. Pero la presión de High Horse Power es necesaria para pokémons como Goldengo. Contra Goldengo Among Us, precisamente el Rilla ahí es importante que tenga el High Horse. Porque si no, puedes quedarte corto de daño. Así que eso. High Horse Power es importante para ciertos matchups y U-Turn no ayuda. También para baitar el Tera de Heatran, sencillamente. Tú puedes hacer Rilla Mens contra un Heatran enemigo y le tiras High Horse Air Slash al carrer. No le vas a matar de Air Slash, pero le vas a matar de dos. Este es el resumen de mi equipo, ¿vale? No he hablado mucho más. No he comentado cómo plantear matchups y demás. Creo que era un equipo, no sé si campeón, no voy a ser tan bocazas, la verdad. Porque creo que eso es precipitado. Pero sí que era un equipo para hacer top 8. O sea, lo tengo clarísimo. No estuve a la altura este fin de semana. Pido disculpas, lo digo completamente en serio. No estuve a un buen nivel en dos games de este torneo. Este set contra Yuya no estuve fino. Él jugó a un nivel altísimo, pero yo no jugué a un nivel alto realmente. Y contra Tarlao tampoco estuve super fino. O sea, tuvimos 50, ¿no? En el tercer game hubo, en el tercer game hubo, hubieron 50, pero creo que había un planteamiento que he pensado que podía evitar eso y podía haber ganado. La realidad es la siguiente. Estoy muy contento con el desempeño que hice en el torneo. Para que entendáis mi perspectiva, ¿vale? Pero estoy descontento con mi preparación. Creo que la preparación del torneo ha sido mala. Hacía tiempo que no me sentía así. Pero creo personalmente que me ha faltado entender ciertas líneas de este equipo que no ha acabado de hacer en torneo. Que he tenido a lo mejor que yo descubrir en torneo, ¿no? A un torneo de este calibre no vas a descubrir cómo funciona tu equipo contra cierto matchup, ¿vale? No puedes. No estamos en early meta. Estamos ya en un meta ya muy desarrollado. Y no puedes pretender que a lo mejor experimentes contra un matchup ya muy desarrollado, ¿no? Al final, un tornurshi son dos de mis derrotas, ¿no? Contra Chupa y contra Yuya. No salgo con lo que esté conforme. Porque en mi escedule, ¿vale? En mi escedule, los paintings que yo tuve, yo puleo contra Thiago Prates, contra Elvis, contra Reynor, contra Víctor Medina y contra Alexander Canseco. Yo saco cinco tornurshi. Los gano todos en día uno. Pero después, en día dos, estamos hablando de que en día dos es el nivel... El nivel es más alto. Y aquí dropeo. Dos rondas. Entonces, hay algo que en la práctica se me escapó, ¿no? Está más que claro. Y estoy bastante desconforme con eso. Lo cual, pues, ya sé que es lo que debo pulir, ¿no? Lo cual, en parte, es súper positivo. Porque al final, no dejas de aprender. Al final, puede que haya players que tengan el ego súper alto. Yo tengo ego, ¿eh? Yo siempre lo he admitido. Y para competir hay que tener ego. Eso es algo que tenéis que asumir. Sin ego no vas a ninguna parte en la competición. Lo que mencionaba. Que el hecho de que haya aprendido lo que he hecho mal a nivel preparación en este torneo es algo que me va a ayudar mucho para mejorar la preparación de torneos a futuro. Así que, ¿descontento al final con el resultado final? Sí. ¿Contento con lo que puedo haber aprendido? Pues también. Así que hay que ver el lado positivo de la moneda, ¿no? La cara... La cara bonita de la moneda. Lo que sea. Whatever. Eh... ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.